Ahora cuando venga Mirá lo que es esto, una porquería, eh, mirá Mirá lo que hizo, mirá Mirá lo que es la 59 y la 88, intendente Ni vos venías a vivir acá Mirá lo que arreglaste la calle Y después vienen a joder de que gastamos agua Mirá lo que es de la 59 Nazco, eh Y después vienen a joder de que regamos acá Mirá lo que es esto, mirá Urgente agua, mirá Mirá Venías a vivir vos acá Mandá regá cuanto antes Mirá lo que es esto, un asco Hasta que tenemos que estar encerrado Tenemos que vivir el polvillo este que dejaste acá, mirá Mirá lo que es 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 lo que Esto es gracias al intendente, tenemos porra van grandes acá, esperá. Parece que estamos en la playa nomás. Falta el agüita nomás. Nos sacamos las zapatillas nomás y estamos en la playa. Tengo las zapatillas rejodidas por esto. Vamos a ver. Toma el intendente, vení. Aquí son cemento para acá, toma el intendente. Estamos haciendo mezcla acá. En medio de la cincuina de acá, ya no. Mecla estamos haciendo, verá. Mecla la pescla. Ahí tenés. Ya va. Y si necesitas más cemento, saca de acá, ve. Ya va. Ya. Bastante de cemento. Esto es todo gracias al intendente. Eh. Ahí está. 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 Gracias por ver el video.